Buenos días, gracias Carolina, Geryan, gracias a los demás. Voy a ser breve porque no tenemos mucho tiempo en el día de hoy. No tenemos. Sí, sí tenemos tiempo. Ok. Miren, la disposición de la Junta Central Electoral de otorgar cédula de identidad, tal como dice la ley, dice la ley, a partir de los 12 años, ha creado un revuelo. Ha creado un revuelo porque mucha gente está pensando que se trata, sobre todo los homofóbicos, están diciendo que se trata de una parte o una forma de ir cumpliendo la agenda de LGBT. Vi una declaración de Vinicito, de Vinicio Castillo Semán, con relación a ese tema. Mire, yo hay que decirle a la gente, al pueblo dominicano lo siguiente. No solamente la República Dominicana otorga cédulado a temprana edad. La cédula ocurre en casi toda Latinoamérica. En Venezuela, al chamo le entregaron la cédula chiquitico. Él ha seguido siendo chiquito, ¿verdad? Sí. Pero le entregaron la cédula a los 8 o 10 años. Y dice él que se sentía, sentía las ínfulas de su ID. ¿Cómo le llaman en Venezuela a la cédula? Cédula. Ok. Igual que nosotros. Pues bien, lo que quiere decir que eso está siendo utilizado con la finalidad de enfrentarse dos grupos. Aquellos que defendemos la diversidad porque respetamos el hecho de que la gente quiera hacer lo que entienda que debe ser. Ese principio que está en la constitución del libre desarrollo de la personalidad, de manera inequívoca plantea que usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera, sin usted dañar a otras personas. Lo cierto es que cuando usted como heterosexual, porque el tema está aquí, lo que se plantea es, se plantea dos cosas. Primero hay una confusión en el sentido de que el menor de edad que a los 12 años recibe cédula no es mayor de edad. No tiene autorización para hacer lo que quiera. Esa cédula es simplemente una identificación como un número único de un ciudadano dominicano que no estaba identificado desde el momento de nacer, a excepción de su nacimiento. Pero el nacimiento no tiene una foto. El nacimiento usted no anda con él para arriba y para abajo. Entonces, que no era identificado desde su nacimiento hasta los 18 o los 16 años. Porque aquí se puede pedir cédula de menor a los 16 años. La ley lo baja a los 12. La idea es identificar a los menores y que ellos tengan una forma de identificarse. Porque salen a la calle, se mueven por ahí, pueden tener un accidente, puede parar una patrulla y preguntar quién es usted. Entonces, indudablemente que estamos ante una cuestión que la ley lo dispone y que se hizo con una visión. Ahora le están planteando, le están mirando otra visión. Están diciendo, eso es cumplir la agenda de los LGBT en el sentido de que luego quieran decir, no, el sexo que yo quiero es tal. Miren, hay una cuestión y es que veo, noto que lo que se está planteando es un enfrentamiento sin argumentación válida. Los homofóbicos entienden que los que no lo son, los homofóbicos entienden que los heterosexuales es lo normal. Y así le dicen. Eso es anormal. Todo lo que venga de ese litoral es anormal. No sabiendo, no sabiendo que hay indudablemente una historia alrededor de este asunto. O sea, ahora por ejemplo yo vi en las redes que hay una nueva moda en los hombres de usar falda y tacones. No sé si ustedes han visto. No sé si hay falda y tacones. O sea, un hombre vestido de falda, con falda de mujer y con tacones. ¿Tú te la pondrías? No, imposible. Yo entiendo que no. Además, óyeme, hay que ser un genio para poder andar en un estileto. El estileto es el taco fino este largo, ¿verdad? Que es de origen italiano. Hay que ser un genio para montarse en un estileto de, ¿de cuánto? De menos de un cuarto de pulgada de ancho. Menos de un cuarto o un cuarto de pulgada de ancho. ¿Cuántos centímetros son esos? Cinco, seis, siete centímetros. ¿Y cómo tú mantienes el equilibrio? Yo no entiendo. Las mujeres bailan, brincan, saltan, caminan, hacen de todo. Mi compañera Laura del programa del Ministerio Público no se quita un zapato de este tipo, un estileto. Y ella iba. ¿Ustedes recuerdan las marchas aquellas que hacíamos contra la violencia de género? Lo que el Ministerio Público comenzó haciendo en la época de Radamés Jiménez, que se hacía todos los años una marcha en todo el país. Todo el Ministerio Público del país entero, bueno, e invitados. Cuando nosotros marchábamos en contra de la violencia de género, pues Laura hacía en Santo Domingo, hacía ese recorrido desde la Procuraduría, creo que era hasta el parque, el parque Independencia. O sea, lo hacía en unos zapatos de eso. Yo decía, pero muchacha, ¿cómo es posible? Pues eso es muy difícil, que un hombre en sus sados juicios se encarame en una cosa de esas. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Miren, si usted no daña, si usted no daña a otro, si usted no perjudica a otro en su actuación, usted tiene derecho a hacer todo lo que usted quiera, a menos que sea ilegal. Entonces, el mundo no se puede circunscribir a este enfrentamiento, que tú eres LGBT, que yo soy heterosexual, que yo soy el normal, yo soy el bueno. No, señores, los heterosexuales también son maníacos. Los heterosexuales también violan. Y cuando usted se pone a analizar, usted dice, bueno, pero ¿cuántas denuncias, cuántos procesos, cuántos casos se han visto en que un miembro de la comunidad LGBT haya violado o matado por su condición, no por el aspecto humano, sino por su condición? Porque la mayoría de las violaciones, la mayoría de los casos que tienen que ver con el honor y con la sexualidad, casos judiciales me refiero, vienen de heterosexuales. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, yo lo que entiendo es, eso es un enfrentamiento vano y estúpido. Al final de cuentas, miren, la homosexualidad está muy ligada a la historia de la humanidad. A Julio César, que era uno de los más grandes guerreros que ha dado la humanidad, un hombre ante el cual hay que quitarse el sombrero. Julio César era el emperador romano más calificado, mejor calificado. Y el que más recuerda la historia humana es a Julio César. ¿Sabe cómo le decían? Esposo de todos los maridos y marido de todas las esposas. Porque era ambidesto, el hombre bateaba para los dos lados. ¿Están entiendes? Y cuando usted se pone a analizar la historia del mundo, usted se encuentra con muchísimas actitudes de él. O sea, lo que le quiero decir, eso no es una cosa que se lo han inventado esta sociedad. Eso viene de lejos. Y las faldas, antes la gente usaba túnica. Era túnica. Ustedes no, tan nada más hay que ver la historia. Por ejemplo, los romanos usaban una faldita a las rodillas. Los pantalones vinieron después. O sea, no hay que desgarrarse la vestidura por esas cosas, ni tampoco un enfrentamiento vano que lo que hace es que diluye nuestras fuerzas en cosas que no tienen la importancia necesaria. Es como, por ejemplo, el tema de la religión en la bandera, la religión en el escudo y esa cosa. Es verdad. El Estado no puede imponernos una religión porque la Constitución dice que usted tiene libertad de elegir usted su religión. Entonces, vivimos peleando por disparates y caballeros y perdiendo tiempo. Y el mundo nos pasa por delante. En vez de aprovecharlo en cosas más productivas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Amado. Una llamada. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buen día. Buen día. Bendiciones para ustedes. Amén. Buenos días. Yo pensé en Francis cuando Amado hablaba. Lourdes, usted nos está llamando. Sí. Adelante, Lourdes. Pensaste en Francis. Sí, por la exposición de Amado. Ah, sí. Gracias por pensar en él. Mira, yo quiero decirle a Amado que es cierto lo que él dice, pero el emperador ese que era bisexual no quería imponer que fuera la regla. O sea, nosotros respetamos, porque casi, como lo dije en un programa anterior, casi todos tenemos en la familia un homosexual. Tú tienes uno, Amado. Yo tengo una sobrina. Cato tiene un sobrino y un primo que tú sabes quiénes son. Entonces, los respetamos. No, yo me ando averiguando esas cosas, Lourdes. No, no, no. A mí eso no me importa. Cada quien que decida vivir como quiere vivir. Que cada uno tiene un homosexual, pero no queremos que nos impongan como que esa es la regla. Pero quienes están imponiendo son los heterosexuales, que viven imponiendo y diciendo que aquellos son anormales. Ellos, ellos, Amado, que hacen su manifestación y la gloria, el orgullo gay y qué sé yo. Lo que sí quiero decir es que lo queremos y lo respetamos, pero que esa no es la regla. La regla es heterosexual, como lo creo yo. La regla es permitirle a la gente que sea como quiere ser. Varón y hembra, no imponemos a los homosexuales que quieran ser heterosexuales. Yo critico la familia que tiene un homosexual que le quiere imponer a la fuerza, que le gusten, por ejemplo, las mujeres o que le gusten los hombres. Si no les gusta, todo es asunto de gusto, pero que esa no es la regla, repito. Y cuando estaba hablando ya del barrilito y la cosa, tú sabes por qué esos legisladores no desisten de ellos. Porque de ahí es que sacan ellos la recuperación de los millones que invirtieron para esa candidatura. Sí, es verdad. Aparte la recuperan ahí, eso es cierto. De ahí es que ellos la recuperan, mi hijo. Entonces estamos gastando nuestra pólvora en garza. Bueno. Vamos para la plaza. Y la garza no tiene garza, no da para dar. Vamos para la plaza. Lourdes, vamos para la plaza o vamos para el congreso. Gracias a Lourdes Sanchez por la llamada. Vamos para la plaza ahora. Bien, cómo no. Para el congreso, para el congreso. Para el congreso. En el símbolo de protesta.